Para el examen de petición, obviamente uno ya se tiene que haber preparado, lógicamente, y para lo que quiero estudiar sería medicina. ¿En la UCR entonces? Sí, en la UCR. Bueno, y ha estado muy pendiente, me imagino, porque el examen iba a ser días atrás y ahora se pasó para este sábado. Sí, eso fue un poco confuso, la verdad, porque de hecho me habían enviado un correo que decía que tenía que ir hasta la sede de Rodrigo Facio, y yo como, pero mi sede era la una, entonces sí fue un poco enredado. Pero lo importante es que está aquí y está lista. Sí, eso es lo importante. Y espera obviamente obtener todos los puntos para entrar a la carrera. Eso es lo que se quiere lograr. Yo quiero estudiar en la nacional, en Heredia, en la carrera de bioprocesadores industriales, y estudiar y prepararse bien para el examen. ¿Por qué esa carrera específicamente? Por lo bonito del trabajo y todo, más que todo, que me llamó mucho la atención, más que todo en la página oficial, en el Facebook y en el correo electrónico, que ellos me mandaron el correo. ¿Cómo está listo para el examen? Muy bien. ¿Llevó alguna preparación previa? Sí, en el colegio. Llevamos un curso más o menos de eso, de cómo hacer el examen. Sí, más que todo. Ambos jóvenes llegaron el sábado anterior al campus de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, para realizar el examen de admisión, ya sea a este centro de sus superiores o a la Universidad de Costa Rica. Aproximadamente 300 jóvenes de diferentes localidades llegaron con el fin de lograr ganar la prueba, y así ser admitidos el próximo año para estudiar alguna carrera. La idea de la prueba de admisión es de que los estudiantes concursen tanto para cupos en la Universidad Nacional como en la Universidad de Costa Rica, sobre la base de sus preferencias en términos de las carreras que hayan elegido como primera y segunda opción. Ciertamente es un proceso sumamente importante porque esto nos garantizaría que para el próximo año tengamos matrícula. Nosotros en la sede de Regional Brunca tenemos una ventaja muy interesante y es el hecho de que usualmente nuestros cupos se llenan en la primera semana. Entonces realmente no hemos tenido problemas hasta ahorita. Con la oferta que promocionamos para el año 2019, en este caso en particular, administración, administración, bachillerato en la enseñanza del inglés, diplomado, ingeniería en sistemas, turismo, y para el caso del campus Coto tendríamos administración de oficinas, bachillerato en la enseñanza del inglés, ingeniería en sistemas y administración. Todos los años a este campus llegan gran cantidad de estudiantes. Nosotros recibimos de estudiantes de nuevo ingreso en este campus cerca de 250 estudiantes y en el campus Coto recibimos cerca de 180 estudiantes de nuevo ingreso. Pero en total la población estudiantil en este momento es de, para el campus Pérez Celedón, es de 1.100 estudiantes aproximadamente y para el caso del campus Coto son 500 estudiantes. ¡Uy, bastante! Estamos hablando de una población total de 1.500 y algo estudiantes, además de los proyectos que se desarrollan, como usted sabe, por ejemplo, el CUNA Access, que tiene una beca para 60% de los estudiantes, 60 estudiantes de secundaria, pero se reciben 100 estudiantes. Y luego en el proyecto como tal hay cerca de una población estudiantil de unos 300 estudiantes, en este caso en particular. Pero recuerden que también el programa Escuela de Música Sinfónica es de la Universidad Nacional y ahí también tenemos una población estudiantil de cerca de unos 300 estudiantes. Ahora los jóvenes estarán pendientes de los resultados de estos exámenes.